Te encuentre en el peor momento de tu vida. Y a la siguiente semana ya estaba vestida con unos jeans apretados, una blusa escotada y unos tacones que me quedaban grandes parada en la esquina del hotel royal con el cabello cubriendo mi rojo. Lo primero es hacer las labores de la casa, lo segundo cocinar y cuidar a los hijos de Iberto, lo tercero responder llamadas. Los felicito y los recomiendo esta obra porque no solamente te concientiza sino te sensibiliza que es lo más importante. Me pareció una excelente obra, tanto la actuación y la historia que está pegada a la realidad de lo que sufren las víctimas. Yo sí la recomendaría y me gustaría que básicamente vinieran los padres.